Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una vez más aquí, en mi canal. En esta ocasión quiero continuar con un video. Tengo la temática enfocada sobre incundum de nivel 800. Bueno, acabo de llegar a nivel 800 y lo dejé en ese nivel. Continúo farmeándome el mapa de feria tranquilamente a 0.80, con los ítems bone más 13 que me regalaron por llegar al nivel 600. ¿Va? En esta ocasión es nivel 800 y estoy en el mapa de Dictunion 2. La verdad a mí no me interesa estar en el mapa de Dictunion 2. Simplemente te doy la pequeña vista, la pequeña idea de que al parecer sí mata, pero mata en una parte esquinada. Por eso es que justamente solamente está ganando 36k de experiencia y la rotación baja de 0.46, ¿va? Vine aquí antes de culminar con los 11 o 12 minutos relativamente a lo que tú veas aquí. Llegué con dos trades de vida, ¿va? Dos trades. Y esta vendría a ser la cantidad consumida actualmente, en 11 minutos, ¿va? No lo tengo recogiendo prácticamente nada. Y bueno, ya te dije que no me interesa estar en Dictunion 2, pero si es que te llega a servir a ti, bueno, aprovechalo. Bueno, continuando, dejando de lado todo esto, bueno, creo que me voy a quedar aquí hasta que muera, por mientras te comento todo esto, o te hago un pequeño recordatorio. Llegué a nivel 800, estoy en la búsqueda de un personaje, la verdad no sé si es que existe, a lo mejor estoy exagerando con lo que estoy buscando. Estoy buscando un personaje que me pueda farmear tranquilamente en el mapa de Enixis de la manera tranquila. ¿Y qué estoy buscando? Estoy en el servidor oficial de Moonlight y busco TSA's Bone para poder subir de la manera, digamos, tranquila, subir mis ítems hasta el nivel más 11 y que no desaparezcan, en cuyo caso este falle al subir de más 9 a más 10 o de más 10 a más 11. Netamente por eso estoy buscando actualmente un personaje que aguante en el mapa de Enixis con ítems básicos. Y ya me falló, en la parte número 1 ya lo testé con este pequeño C, no aguante en DD2, no aguante en Enixis, ¿va? Inclusive tengo una Kundum Stag, que es prácticamente literal, vendría a ser lo mismo que tener un Armablock Angel, ¿va? Este pequeño libro sí me da mucho menos daño, por eso es que no lo tengo equipado, a diferencia de esto. Pero bueno, yo estoy seguro que en el mapa de DD2, cuando se me acaben las pociones de vida, va a morir. Así que voy a dejar de mostrarte esta pequeña parte para que no seas engañado de cierta manera. No sé la verdad cómo se llegará a notar cuál vendría a ser la gran diferencia de tener una capa S3, un Segbomb más 15, ¿va? Porque mi personaje ya es de nivel 900, y la verdad no es lo mismo testear un personaje de nivel 900 a tener un personaje de nivel 800 con un Segbomb más 15. La verdad varía todo. Pero bueno, simplemente quería comentarte esta pequeña parte, ¿va? Esta vendría a ser mi defensa actual. Ya lo testé y lo vuelvo a decir. Ya muestré mi árbol anteriormente y ya expliqué por qué lo tengo así. Este vendría a ser mi pequeño stack, mi pequeña repartición de puntos. Igualmente ya lo expliqué por qué está así. Salió del Speak Server. Y estoy en la búsqueda de un personaje que aguante en el mapa Inixis. Y actualmente tengo este Segb. Y te preguntarás cómo lo obtuve. Actualmente hay un evento, si es que recuerdo bien, se llama el evento de Mysterious Storms. Y justamente se añadió esto, aparte del evento de Mysterious Storms. El cual nos dan por 7 días la oportunidad de comprar el Segbomb y Armas Block Angel Rook por 0 de WeCoin. ¿Va? Lo compras y lo puedes utilizar cuando tú desees. Entonces, en este caso yo ya lo tengo equipado y utilizado porque quería testear, quería ver, quería aprovechar esta situación. Yo pensaba que a lo mejor con este Segb, Rook, Block Angel más 11, pueda matar tranquilo en el mapa de Dictorian 2, en el mapa de Inixis. Pero la realidad es que no funciona así. Inclusive tengo el Segb, Rook Angel más 11 completo, para que te des una pequeña idea. No es simplemente llegar a nivel 800, conseguir tu Segb, Rook Angel, subirlo a más 11 y va a poder matar tranquilo en el mapa que tú desees. Al parecer no funciona así. Y como ya te comenté por qué yo quiero estar en el mapa de Inixis, voy a ir a la zona sub para no morir constantemente. Ya morí demasiadas veces. Listo, continuamos con todo esto. Ya llegué al spot, ya voy 2 minutos aproximadamente. Voy a llegar para los 3 minutos. Y vas a poder observar que hago daño. 317k, aproximadamente una rotación de 0.72. Y ganando 9 a 10k de experiencia por segundo. Pero como te había comentado antes, yo ya he estado aquí en el mapa Inixis y no te voy a llegar a mentir. Yo ya morí constantemente, tenía 700 millones de zen. Ahora actualmente tengo 500 millones de zen. ¿Veamos eso? Sí, 565. Lastimosamente no aguanta solo. Me hace falta demasiados ítems al parecer. O más Sockets con Damage Reduction. Sockets, me refiero a Sockets. No me refiero a esta opción. Esta opción morada que relativamente no sirve. Bueno, eso es lo que yo pienso. Si estoy equivocado, en algún momento te diré. Mira, conseguí un zen Block Angel o un zen Dark Angel. Con Damage de Kreis más 45. Y la opción morada más 50. Y la verdad me sirvió. Hasta que no tenga ese zen, no sabría decirte. No te voy a mentir, no te voy a engañar. Y decirte, tal vez. Porque no lo tengo. Quizás funcione, quizás no. No tengo ni la menor idea. Pero como te había comentado antes. Aquí yo he muerto en este mismo punto. Actualmente tengo 100 pociones de vida. Y seguramente mientras que pase el tiempo. Mientras que mayor tiempo transcurra en este spot. Se lleguen a acabar prácticamente todas. Y comience a morir nuevamente. Por ende, no llega a aguantar en este spot de Nixis. Y hay que recordar que estoy en un sub-spot. A diferencia de la zona main. En el cual suelen aparecer dos. O un bicho adicional. Por eso es que justamente me vine a la zona sub. Porque supuestamente se tiene entendido. Que vendría a ser un poco más fácil. Poder farmear o matar a los bichos. Y en esta ocasión estoy desactivado. Recojo de ítems. ¿Va? Para que te des una pequeña idea. Ya te lo dije antes. No es simplemente tener. Tu Zed Logang y el Rue. Llegar a nivel 800. Y vas a poder matar tranquilo. Desde mi punto de vista. Esa vendría a ser algo. Tonto de cierta manera. O un simple sueño. Una pequeña ilusión de cierta manera. Para no decir cosas tontas. ¿Va? Bueno. Para poder dejar de morir. Me vine al mapa de Elvila. Ya me cansé de perder el tiempo. En el mapa de Nixis. No sé. A lo mejor no existe lo que estoy buscando. Un personaje económico. Que llega a nivel 800. Y pueda farmear tranquilo. ¿Va? Porque normalmente yo tengo esto activado. En el mapa de Feria. Y farmear literalmente. Tranquilo a 0.80. Y la verdad. No noté ningún cambio. En rotación. Al equiparme este Zed. O con este. ¿Va? O Zed Logangelo. Con este. La verdad. No hubo. No hubo. Literal. No hubo ninguna gran diferencia. Veamos. El mojo del perro. De aquí. En el mapa de Feria. Feria. Aquí está. Rotación. 0.80. 0.81. 0.80. La verdad. No hubo ningún tipo de cambio. Aquí solamente estuvo 16 horas. 18 horas. Y aquí la rotación bajó. Por ende. Aquí seguramente habré estado grabando un video. Y tuve que desconectar el personaje. 0.75. Igualmente. ¿Va? No es porque tengo el Zed. Zed Logangelo. Y por eso es que subió de la nada. 0.80. Como puedes observar acá. Acá tenía 0.80. El día 12. Y aquí justamente 0.80. El día 1 de 10. Va. Así que no. No te vas ilusiones con todo esto. En el mapa de Feria. No hubo ningún cambio. Al tener el Zed Logangelo. Más 11. Tengo aquí también un premium. Que seguramente. Sí. Se llegaría a notar un gran cambio. Porque aumenta como 480 de daño. Tengo entendido eso. Simplemente por 14 días. Pero en esta ocasión. Yo estoy buscando ítems. De forma permanente. En lo cual. Yo pueda llegar a conseguir. Y al parecer. El Zed Logangelo. Que te dan por 7 días. No es muy útil. Digamos. En este nivel. Nivel 800. Para ser más específico. Puede ser que te llegue a servir esta información. O probablemente no. Pero bueno. Yo simplemente ya te compartí esta experiencia. Este vendría a ser el capítulo 2. Posteriormente voy a probarlo con un Zedar Angel. A lo mejor ya. Rinde el Zedar Angel. No. En esta parte estoy emitiendo. Las armas de Logangelo. Bueno. Eso vendría a ser todo. Espero que te haya servido de utilidad. Que te haya sido útil. De cierta manera. En cuyo caso. Tú tengas la mentalidad. De subir un Kundu. Para que pueda farmear en el mapa de Nixis. En nivel 800. Bueno. Sé que no soy el único que piense en eso. Pero. Por eso es que prácticamente lo compartí. El Kundu no va. No aguanta con este Zed. Posteriormente voy a continuar con la. Temática. Con un Zedar Angel. Pero hasta entonces. Esto vendría a ser todo. No hay nada más que decir. Hasta la próxima. Cuídense. ¿Qué es lo que voy a hacer? No hay nada más. Gracias por ver el video.